Vaya Robert Ballas, esto parece Iguazú TIEMPO 8 por 8, 3 pasadas Partes con J.B. A la viva TIEMPO 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 1 Ahora la respuesta es mi que nacimos Mira tú eres bongo y no es lo mismo Es el tonto, no tienes signos Te respondo lo que antes has dicho Claro que eres como un ascensor Te respondo en este ritmo Envejo de ascensor Se da la espalda a sí mismo Oye Es un locurón, entiendo que no lo entendáis Pero de eso va la movida de ese streetlight Esto es como una cárcel Esto es oro de ley Porque después de esta batalla me llaman el Virrey Yo lo pillo desde el viento Va, va, va Esto sí que te hable de el voz Va, va, va Hasta que yo tiraba al viento Hey Toco hermanito, tú no puedes hacer esto No, porque yo no lo entiendo No, gracias sensor Me la has escondido al momento Ah, estoy viéndole la vida al cerdo Que sé que es con y no sabía sobre acento Yo te lo explico aquí como lo quito La tica y el pico Tú eres un marica Yo soy un marico Rico No me he vuelto aquí el favorito Yo también puedo ganar al utilizar las palabras del chico Porque soy un autobús americano Le paso todo el día en el pico Le paso todo el día en el pico No, no, eso es mentira Se lo pasa en el pico No, 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 no Yo contento todo el rato Porque saben que todo lo quemo Parezco un actor malo Pierdo los papeles buenos Gracias por ayudarme Mira esto parece rapido cuando voy a pasearme Te traigo a Chile Te traigo de party Yo no soy tu padre Yo soy tu sugar daddy Hey, tú que la vida es de freestylers 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 No, tú a mí no dejarás tu padre El amo de ver Yo soy tu y mi arco padre Porque si yo no estoy No te gritaría nadie ¡Pumoooo! Me loco el culo Le pinto la cara De tu pero uno No es tuve lo dejara Nada Yo seguro que me lo hará Él se lo dejaba Habéis visto lo feo que es el camarada Estoy todo el día en el pico Del que tienes en la cara Es que es que es que es de la cara Pierda levántame la mano De forma tremenda Esto es una paliza intensa Capir te baja la mierda ¿Eres así de pequeño? ¿O te falta media pierna? ¿O son los efectos secundarios de moderna? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Pumelo dinamito! ¡Oh! ¡Pumelo dinamito! 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 ¡Pumelo dinamito!